Muy buen día chicos, como siempre espero que se encuentren muy bien. El día de hoy aprenderemos la segunda parte de la pieza Toco una mano. Sin embargo, recordaremos también la parte inicial y nos ayudaremos con el metrónomo. Recordemos que la parte inicial, la introducción de la pieza para la voz de soprano, es un vals un poco lento que va a un tiempo distinto del resto de la pieza. Entonces, esta es la velocidad después de que hacemos esa introducción. Primero es un poco más lenta, algo así. Respiramos y allí recién comenzamos con el metrónomo. Y como, todas las manos de la tierra, nada es distinto de este rostro de tu voz instantánea. Un, dos, tres. Y la fuerza del corazón es también un resplandor. Luego de eso tenemos tres silencios y viene la segunda parte, la cual empezaremos a trabajar un poco más lento. La segunda parte dice así. Comienza con un silencio de negra. Un, 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 un. La letra en esa parte, voy a subir un poco el piano. La letra en esa parte es Yo soy, soy, yo soy, soy, yo soy, soy, soy. ¿Ok? Vamos con esa parte. Un, dos, tres y Yo soy, soy, yo soy, soy. Una vez más. A ver. Un, dos, tres y Yo soy, soy, yo soy, soy, yo soy, 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 soy un resplandor. Soy un resplandor. ¿Sí? A ver. Un, dos, tres y Yo soy, soy, yo soy, 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 soy un resplandor. Después dice, un resplandor soy, un resplandor soy, un resplandor. Recuerda que es muy importante que mientras vayamos ensayando desde el inicio, tú estés leyendo la partitura, para que sepas por qué parte vamos, cuál es la dirección de cada nota y también que respetemos los silencios que aparecen escritos. Entonces, vamos desde ese inicio. Un, dos, tres y Yo soy, soy, yo soy, soy, soy un resplandor. Un resplandor soy, un resplandor soy, un resplandor soy, un resplandor. Ok, esta vez te contaré los silencios que estamos haciendo, ¿ok? Un, dos, tres y... Yo soy, soy, yo soy, soy, soy un resplandor. Un, dos y... Ok, luego de eso, en la página número cuatro, tenemos algo que hasta el momento no habíamos visto, que se llama divisi. Si observas en tu partitura, hay dos blancas escritas una sobre la otra, y entre paréntesis dice div, ¿ok? Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que nuestra voz de soprano se va a dividir en esa parte de la canción. Un grupo de los sopranos cantará la nota alta, y un grupo de los sopranos cantará la nota más grave que está escrita. Y entonces sonará algo muy bonito como esto. Ok, si cantamos la nota aguda suena esto. Yo soy, yo soy. Si cantamos la nota grave suena esto. Yo soy, ¿ok? Explico la nota aguda. Yo soy, yo soy, soy... Perdón. Yo soy, yo soy, soy amor. Ok. Otra vez. Yo soy, yo soy, soy amor. Un, dos, tres y... Yo soy, yo soy, soy amor. Ahora, cantemos los que canta en la parte de abajo. Solamente la separación está en las dos primeras notas, ¿ok? A ver. Un, dos, tres y... Yo soy, yo soy, soy amor. Ok. Otra vez. Un, dos, tres y... Yo soy, yo soy, yo soy, soy amor. Ok. Continuemos con los que cantan en la voz grave. Después dice... Un, dos, tres y... Dice un... Yo soy, soy, yo soy, soy amor. Toda la parte grave sería la siguiente. Desde el inicio. Un, dos, tres y... Yo soy, yo soy, soy amor. Yo soy, soy, yo soy, soy amor. Y para los que cantan en agudo sería de la siguiente manera. Un, dos, tres y... Yo... Perdón. Un, dos, tres y... Yo soy, yo soy, soy amor. Yo soy, soy, yo soy, soy amor. De todas maneras, esto te lo voy a enviar en un audio adicional para que soprano 1, que es la parte alta, y soprano 2, que es la parte más grave, puedan practicarlo sin tener ningún tipo de confusión. ¿Ok? Entonces, luego de eso, ya nos volvemos a juntar en toda la canción. Y viene una parte que dice lo siguiente. Ahí se acabaría nuestra segunda parte de la canción. Son tres en total. Entonces, esa letra dice así. Un, dos, tres y... Yo soy, amor, soy. Yo soy, amor, soy. Yo soy, amor, amor, soy. Lo hacemos una vez más. Estamos en el compás 182. Vamos. Un, dos, tres y... Yo soy, amor, soy. Yo soy, amor, soy. Yo soy, amor, amor, soy. Si nos damos cuenta, en la partitura, cuando llegamos a la última página en donde nos detuvimos, tenemos sobre la negra un calderón, ¿sí? Una figura que es como un semicírculo con un calderón, si no lo recuerdan, es un símbolo o un signo que se coloca sobre una figura en la cual se desea prolongar o extender la duración de su balón. Aunque es una negra, en la interpretación que nosotros vamos a realizar, su duración va a ser como de una redonda. Es decir, hasta cuatro tiempos nos vamos a quedar cantando es vano. Eso siempre se coordina con el profesor o el director para que todos sepan cuánto va a durar y estén atentos a cuando acaba. Ok. Cantemos en la voz de Soprano 1 toda la segunda parte que hemos aprendido hasta el momento. 1, 2, 3 y... Yo soy, 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 yo soy, soy, soy un resplandor. 1, 2, 3 y... Un resplandor, soy, un resplandor. Soy un resplandor, soy, un resplandor. Un, dos, tres. Yo soy, yo soy, soy amor. Yo soy, soy, yo soy, soy amor. Un, dos, tres. Yo soy, amor, soy. Yo soy, amor, soy. Yo soy, amor, amor. Ok, ahora hagamos con la parte del divisi la parte de soprano 2. 1, 2, 3 y... Yo soy, soy, yo soy, soy, soy un resplandor. Un resplandor soy, un resplandor soy, un resplandor soy, un resplandor. 1, 2, 3 y... Yo soy, yo soy, 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 amor. Yo soy, soy, yo soy, soy, amor. 1, 2 y... Yo soy, amor, soy, yo soy, amor, soy. Yo soy, amor, amor, soy. Ok, ahora vamos a hacerlo una vez más, completita, desde el inicio hasta este final, con ayuda del metrónomo. Un momento. Recordemos que la parte inicial es al gusto del director y luego comienza. Entonces allí nos detendremos un poco para activar el metrón. 1, 2, 3, 1 y... Con una mano. Con una mano. Y tomó. Y tomó. Todas las manos de la tierra. Y tomó. Además, la voz distinta de este rostro, de tu voz instantánea. 1, 2, 3. Y la fuerza del corazón es también un resplandor, un resplandor, un resplandor en el cerón. Un, dos, tres. Yo soy, soy, yo soy, soy, soy un resplandor. Un, dos, tres. Un resplandor soy, un resplandor soy, un resplandor soy, un resplandor. Un, dos, tres. Yo soy, yo soy, soy amor. Yo soy, soy, yo soy, soy un resplandor. Un, dos, tres. Yo soy, amor, soy, yo soy, amor, soy, yo soy, amor, soy. Y eso sería cantando la voz de Divisi de Soprano I. Ahora vamos, igualmente, con la voz de Divisi Soprano II. ¿Preparados? Primero, 5, 1-4-2. Un, y. Un, dos, tres, y la fuerza del corazón es también un resplandor, un resplandor, un resplandor, un resplandor, eres el olor. Un, dos, tres, yo soy, soy, yo soy, soy, soy un resplandor, un resplandor, soy, un resplandor, soy, un resplandor. Divide abajo, y yo soy, yo soy, soy amor, yo soy, soy, yo soy, soy amor, un, dos, tres, yo soy, amor, soy, yo soy, amor, soy. Y esa sería la parte uno y dos con la voz de soprano dos. Entonces, está bastante sencillo. Si tienes la partitura a la mano, se te va a hacer mucho más fácil porque vas a entender por dónde vamos y cómo vamos trabajando cada frase. Recordemos que ahorita aún no nos estamos enfocando en los matices, si es piano, forte, ni es soporte. Ahorita nos estamos concentrando principalmente en el ritmo y en la afinación de la pieza. Entonces, voy a confiar en que vas a estudiar bastante. Recuerda que cualquier duda que tengas me puedes siempre preguntar para que la aclaremos. Nos vemos en una siguiente clase.